El cuarto rojo te invita a participar este domingo 25 en la consulta popular nacional. Postula y vota por el proyecto u obra que tu comunidad requiere. Consulta el centro habilitado en el portal comunas.gov.be y asiste con tu cédula laminada, aunque esté vencida, a ejercer tu derecho al voto. Nos vemos este domingo.